Como en el mismo cielo, cansada pero del mejor humor Al lado de quien quiero, mirándole sin ver Oyendo sin oírlo, dejando que los cuerpos, piel y la piel Apaguen los sentidos, con el más delicioso licor Puede existir bajo el sol, somos tal para cual Coincidencia genial, casualidad Veneno para dos, hotel de amor, que pone al rojo vivo el corazón En pleno desayuno, en un hotel de lujo, enamorando dos Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso confundiéndonos Tu pecho con el mío, un único latido, en adelante con mi ser Amanecer así, como en el mismo cielo Sabiendo que te tengo junto a mí Después de tanto tiempo, justifica el insomnio de un mes Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso confundiéndonos Veneno para dos, hotel de amor, que pone al rojo vivo el corazón En pleno desayuno, en un hotel de lujo, enamorándonos Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso confundiéndonos Tu pecho con el mío, un único latido, en adelante con mi ser Veneno para dos, hotel de amor, que pone al rojo vivo el corazón Veneno para dos, hotel de amor, que pone al rojo vivo el corazón En pleno desayuno, en un hotel de lujo, enamorándonos Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso confundiéndonos Tu pecho con el mío, un único latido, en adelante con mi ser Bésame 106.5 FM, la emisora que está en tu corazón Bésame Cómo decirte no, si sé bien que estoy mintiendo Cómo decirte no, si eso no es lo que yo siento Cómo decirte no, y borrarte de mis sueños Cómo decirte no, y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia Porque entiendo que fui yo el último en llegar Pero el corazón no entiende y no sabe de contar Si es que hay uno más de uno para él Eso es igual y es por eso que Prefiere compartirme Antes de perderte Y seguir soñando Y seguir viviendo Y seguir pensando Que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal Ya es muy tarde para regresar Cómo decirte no, si me bailas en los sesos Cómo decirte no, si te calaste hasta en mis huesos Cómo decirte no, y salirme de este infierno Cómo decirte no, y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escaparme De salirme de esta historia De esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez Pero el corazón insiste Que será lo que le diste Que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartir Antes de perder Y seguir soñando Y seguir viviendo Y seguir pensando Que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal Ya es muy tarde para regresar Hoy he tratado de escaparme De salirme de esta historia Porque entiendo que fui yo el último en llegar Pero el corazón no entiende Y no sabe de contar Si es que hay uno más de uno para él Eso es igual Y he tratado de escaparme De salirme de esta historia De esfumarme y de perderme Y de borrarme de una vez Pero el corazón insiste Que será lo que le diste Que no es capaz de sustituirte Y comenzar una vez más Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartirte Antes de perderte Y seguir soñando Pero no sé hasta cuándo Es hora de lavarnos las manos Cuidarte Cuidar a los tuyos Y seguir en sintonía con Bésame La radio apasionada Bésame Numeral está en tus manos Te acompañamos en este difícil momento Sabemos que de esta saldremos juntos En Bésame Estaremos a tu lado No te dejaremos solo Juntos hemos crecido Y esta vez vamos por más Bésame La emisora de la familia en la cuarentena Estamos contigo de corazón Bésame Es la una en punto Y a la una en punto Escuchas Bésame Radio apasionada Bésame Esta es Bésame HJQ cuarenta y seis Transmitiendo desde Cali en los ciento seis punto cinco megahertz Y en triple W punto Bésame punto FM Bésame Una emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol Más compañía Bésame 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 Que sorpresas Da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que escalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar sola ¿Por qué no he encontrado a alguien que me llene igual que tú? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Adorando, madurando este querer No debimos separarnos ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Bésame Cali, 106.5 Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastimes Como debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruyas No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? ¿Cómo se vive con el frío en el alma? Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Sin ti Ay amor Yo no sé vivir sin ti Bésame Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada Y aquella habitación de aquel hotel Fueron entonces tus besos míos Y tus preguntas, tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces me busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces me busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz Yo necesito de tu presencia De tu ironía, de tu inocencia De aquel primer encuentro en un café Fueron entonces tus brazos míos Tus preguntas, tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces me busco sin parar Y desde entonces me busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces me busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y de entonces me busco sin parar Y de entonces me busco sin parar Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Y con tu cariño empecé a invitar el calor Y con tu cariño empecé a invitar el calor Y con tu cariño Y con tu cariño empecé a invitar el calor Y con tu amor Se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, lo siento tristeza, sin dolor, hoy soy muy feliz. Yo estaba solo, tan solo soñaba, creía que todos mis sueños se estaban tan lejos de ti, hasta que llegaste. Se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, yo olvidar, yo olvidar mi dolor. Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, lo siento tristeza, mi dolor, hoy soy muy feliz. Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, lo siento tristeza, mi dolor, hoy soy muy feliz. Hoy soy muy feliz. Hoy soy muy feliz. Con tu amor. Bésame 106.5 FM, la emisora enamorada de Gali. Bésame. Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa. Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor. Ya no te he vuelto a decirte quiero, y nunca más te regalé una flor. Mala costumbrado a decirte quiero a viva voz. Y aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír, están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano, por la playa hasta que muera el sol. Mala costumbre no escribir en la arena, tú y yo. Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada, vamos a juntar. Amanecer es empinando besos hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la luna vayan a naufragar. Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien. Postergado nuevamente un beso solo por creer. Que un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez. Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad. Aventurera puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar. En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera con una mirada de publicidad. Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera con una mirada de publicidad. Aventurera puedes darme fuerza para continuar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Música Música Mi corazón y mis sueños están destrozados. Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar. Música Ella se fue de mi lado la noche de un día. Música Dijo que la perdonara, que todo acabó. Música Estaban secos sus ojos o tal vez fingían. Música Para que no se notara también su dolor. Música Música Yo no sé qué hacer. Música Si se marchó con otro. Música Si me dejó por otro. Música Música Yo no sé qué hacer. Música Añoro su ternura. Música La quiero más que nunca. Música Y siempre la querré. Música Ya nada tiene sentido ni cobra valor. Música La soledad es quizás la peor consejera. Música Por eso hablo contigo, perdona Señor. Música Me repitió muchas veces que no me quería. Música Para intentar convencerse de que era verdad. Música Pero la voz le temblaba mientras lo decía. Música Música Y se marchó de repente sin mirar atrás. Música Yo no sé qué hacer. Música Si se marchó con otro. Música Si me dejó por otro. Música Aquel anochecer. Música Yo no sé qué hacer. Música Añoro su ternura. Música La quiero más que nunca. Música Y siempre la querré. Música Churururu Chuchururu 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 Música Bésame Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón. Música Esta noche Tú me enciendes poco a poco Lentamente Ya eres dueño de mi mente ¿Por qué abusas sin piedad? Música Y me miras insistente Me cortejas suavemente Como un gato de barriada rondas por el tejado en las madrugadas Música Música ¿Por qué robas mis sueños? Música Volverás Son tus besos prohibidos Para mí Para mí Para mí Para mí Son tus besos prohibidos Para mí Música Él es noble Música Es tu amigo Música 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 Una forma directa Para estar siempre en contacto con Bésame Es nuestro WhatsApp Guarda mi número 350 8 95 46 58 350 8 95 46 58 Bésame Bésame Música Fuis de tu Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un plus Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y si hubo un culpable aquí fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz señal La luz señal No me vea No me veas así No me veas así No me veas así Sin hacer preguntas O sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fue este tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir si quieres insistir Fuiste tú Es hora de lavarnos las manos, cuidarte, cuidar a los tuyos Y seguir en sintonía con Bésame, la radio apasionada Bésame Numeral está en tus manos Te miré llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llora Llora Te entregó mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar Quien iba a pensar que un día me habrías de abandonar Quien, quien Quien iba a pensar que un día por ti va a llorar Llorar, llorar, oh, 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 llorar, oh, 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 llorar, llorar Bésame Cali, 106.5 Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir que has sido largo en el camino Que se ha burlado el destino, de mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir 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 tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Ojos negros en el cielo de una noche fría, labios rojos que me hablaban yo no la oía. ¿Tienes cuantos años? Pregunté, de repente con una excusa le invité a un café. Ojos negros me decía yo no te conozco, intranquila en la vidriera se observaba un poco. ¿Qué le digo ahora? No lo sé. Una luz se encendía de pronto y pensé que este encuentro casual no era casualidad. Me acercé. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj. Ojos negros se encontraba al cabo de mis horas, apretada a mi bailando una canción de amor. El ambiente oscuro me indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos. ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj. Rézame. Rézame. Enseñame. Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú A confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú, como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día En tu casa, bésame Tú y yo, la mujer y el marido, tú y yo estamos tan unidos Para mí, tú eres la alegría Para mí, tú eres la alegría Para mí, yo soy la luz del día Tú y yo, juramos adorarnos Tú y yo, hasta morir a amarnos Si, si tú, si tú me pides una estrella para ti, yo bajo la más bella La vida mía Eres la vida mía, eres la vida mía La luz de cada día, que me amanece Moriría, yo sé que moriría Si acaso tu amor mía, de mí te fuese Tú y yo, el tiempo va pasando Tú y yo, nos vamos alejando Ya jamás Preguntas ¿Dónde estaba aquí? De ti Yo casi no sé nada Todavía Todavía Me duele todavía Pensar que tú eras mía Hasta hace poco Y quería Ignorarlo Quería Que tú no me querías Ni yo tampoco Tú y yo, la mujer y el marido Tú y yo, estamos aburridos Cada cual, viviendo por su lado Tú, de mí Y yo, de ti Cansado ¿Quién diría? Que todo moriría Después que te quería Tan locamente No te cuenta Sé que con pork Qué vacío Quién Qué vida Vida Qué vacío Qué vida Qué vacío Qué주 mia Qué vida Tan lojamente, qué vacía, qué vida tan pasada. Bésame Cali, 106.5 Amanecer con él, a mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal, ni hablar, pero le falta madurar, es que hace un niño. Blanco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso, favorito. Sin tus niñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, y en tus años no siento nada. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No destilan los poros del cuerpo. Ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro. No, 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 es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades, y me salió tan mal. Que hasta me cuesta respirar su mismo aire, los mechones de tu pelo negro crespo. Tus caderas afiladas y escurridas. Esa barba que raspaba como lija, y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro. No, 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 no. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No destilan los poros del cuerpo. Ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro. No, 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 es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Bésame 106.5 FM, la emisora que está en tu corazón. Bésame. Amor de mujer, es como un juego de azar, te da la buena suerte o te la puede quitar. Amor de mujer, a veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor de mujer. Amor de mujer, cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, no me digas adiós jamás. No te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás. No me digas adiós jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me digas adiós, amor de mujer. No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás Es hora de lavarnos las manos, cuidarte, cuidar a los tuyos Y seguir en sintonía con Bésame, la radio apasionada Bésame Numeral está en tus manos Si estás pasando por una situación de maltrato, busca ayuda, no te quedes callada Vamos juntos a combatir el crimen Comunícate al 318-861-1522 318-861-1522 O dirígete a la carrera primera de Número 6700, Estación Policía La Rivera No me maltrates, mejor Bésame Bésame Son las dos en punto Y a las dos en punto, escuchas Bésame Radio apasionada Bésame Esta es Bésame HJQ46 Transmitiendo desde Cali en los 106.5 MHz Y en www.bésame.fm Bésame, una emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol, más compañía Bésame, bésame Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir, actuando ser feliz, que pasado vida mía Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más Huyamos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor sin dudas ni temor por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de aquí y volvamos a empezar Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Volvamos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar Pesame Pesame Amarle ahora Pesame Es imposible Es imposible Es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quererme ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivirlo Así, sin él Y silenciosamente Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor, recuérdame El corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Tú me enseñaste a amarlo Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor, recuérdame En tu casa, bésame Por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón Mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca Donde se calma el hacer que siento Eres el abrazo Donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso Que cada vez más y más deseo Eres la respuesta Que no encontraba Entre mi silencio Eres mi ternura Eso y más que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino Mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza Mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la ternura que me empapa Eres por tu forma de ser conmigo Eres la ternura que me enciende el alma Eres la ternura que me enciende el alma Eres mi ternura Mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo Bésame 106.5 FM Se te ve agorlada de caminar Descansa en mí Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí Yo también Yo también me siento Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en mis brazos Yo también me siento Sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí En tu radio En tu carro En el computador En tu smartphone Bésame Radio apasionada 106.5 Bésame Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga Que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquete Con cada botón Que te desabroche Pensando en sus manos Él no te ha visto Temblar esperando Una palabra Algún gesto Un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escuchar de nombrarle Ay amiga mía Lo sé Y él también Amiga mía No sé Qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma Que la libertad Que es lo que A él le hace falta Y darte los bolsillos De guerras ganadas De sueños Esa ilusión es renovada Esa ilusión es renovada Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas Que estoy dando Las noticias Y amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera resultar Conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Ni sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Mi princesa De un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía Y converse uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe tan bien Pero él no te ve Como yo Suplicarle a mi boca Que diga Que me ha confesado Entre copas Que es por tu piel Con quien sueña de noche Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma Con la libertad Que es lo que a él le hace fallo Lleaste los bolsillos De guerras ganadas De sueños De sueños A ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas Que estoy dando Las noticias Amiga mía Mi princesa De un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía No, no, no Amiga mía De un cuento infinito Amiga mía Solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón Bésame Brindo por ti Por mí Y que tú seas muy feliz Un amor muere Y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final De nada De nada vale llorar Un sentimiento Es como un sueño Que puede terminar Amor, amor Amor, amor Te debo a todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor Tú bien ya sabes por qué me voy Y aunque este amor hoy no pueda ser Yo te lo juro que volveré Brindo por ti y por mí Y que tú seas muy feliz Y que tú seas muy feliz Un amor muere Y otro comienza No miremos atrás No miremos atrás Brindo por este final De nada vale llorar De nada vale llorar Un sentimiento Un sentimiento Es como un sueño Que puede terminar Que puede terminar Que puede terminar Amor, amor Te debo a todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Brindo 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 por ti y por mí Bésame Cali, 106.5 Dime, dime, ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Quiero, quiero tenerte cerca y poder decir Que eres frescura del aire, que cuando me falte no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino, te entrego este dolor Porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor Desde ella se ha metido en mi joven corazón Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino, te entrego este dolor Porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor Desde ella se ha metido en mi joven corazón Dime, 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 ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón Bésame Dime, dime, ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Es verdad Es verdad ¿Para qué voy a negar? Si tratara de mentir, sería sufrir Es verdad Como ave al despertar Sensaciones de volar crecen más y más Te quiero más Te quiero más y más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Siento en mí Vibraciones y es por ti Van compuestas de amor Para vivir Para vivir Siento en mí Siento en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Te quiero más y más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Te quiero Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Bésame en la tarde Cuando se pone el sol Bésame por la noche Juntos bésame ¿Por qué no te ves en el aire? Cuando aún podía ¿Por qué no te abrace la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada merecías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Entonces descubrí Que ya mirabas Para los tuyos Y seguir en sintonía Con Bésame La radio apasionada Bésame Numeral está en tus manos Juntos otra vez Sin que nada nos separe Vamos a vivir Que mañana será tarde Tú y yo Cogidos de la mano Tú y yo Gritando nuestro amor Yo acariciaré Tus cabellos Cada tarde Tú repetirás Que me quieres Más que a nadie Tú y yo Cogidos de la mano Tú y yo Gritando nuestro amor El amor que te di Nunca puede morir Vivirá Por siempre Entre los dos Dejaré de soñar Si tú estás Junto a mí Cubriré De besos Tu piel Al despertar Quiero ser la luz Que ilumine Tu camino Quiero ser tu piel Para estar siempre contigo Tú y yo Cogidos de la mano Tú y yo Gritando nuestro amor Juntos otra vez Sin que nada nos separe Vamos a vivir Que mañana será tarde Tú y yo Yo cogidos de la mano Tú y yo Gritando nuestro amor El amor que te di Nunca puede morir Vivirá Por siempre Entre los dos Dejaré de soñar Si tú estás Junto a mí Cubriré De besos Tu piel Al despertar Juntos otra vez Sin que nada nos separe Vamos a vivir Que mañana será tarde Tú y yo Yo cogidos de la mano No, tú y yo Tú y yo Gritando nuestro amor El amor que te di Nunca puede morir Vivirá Por siempre Entre los dos Dejaré de soñar Si tú estás Junto a mí Cubriré De besos Tu piel Al despertar El amor que te di Nunca puede morir Vivirá Por siempre Entre los dos Dejaré de soñar Bésame Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 Yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Daría cualquier cosa para estar contigo Daría cualquier cosa para estar contigo Por volverte a ver En ese apartamento Donde no alumbra el sol No alabez Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Mira que te hago feliz Y no te hago feliz Gracias. 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 Gracias.